Por favor, alguien que suene 100 bits o se suscriba si activamos el tren del hype. La gordita estará en la calle, ayuda. Es horrible la japonesa. Nunca la había escuchado, es horrible. Es horrible la japonesa. ¡Sexo! ¡Ah, se hace cronios! Gracias. ¡Bola de dragón! ¡A buscar con ahí con la bola dragón! ¡A buscar con ahí con la bola dragón! ¡Amigos, los españoles son re peruanos! ¡Mola mogollón, tío! Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande llena de emoción ¡Pokemon! ¡Yo entenderé! ¡Tu poder interior! ¡Pokemon! ¡Si poder desentrañar! ¡El poder que hay en Pokémon! ¡El Pokémon hace consolo! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Joder, tío! ¡Es que tengo que hacerme con todos, tío! ¡Porque eso mola mogollón! ¡Uh! ¡Sexo! Voy a contarles algo Yo veía a Sailor Moon Y el Club Wings Cuando no había nadie en casa Porque tenía miedo que pensaran que era puto Y espero que mi hijo haga lo mismo ¡El Ronchas! ¡Muchas gracias a vos también por el Prime! Si yo agarro a mi hijo viendo esto Lo cago trompadas ¡Que lo haga oscuras! Y sin que yo me di cuenta Que no... Que le guste el Club Wings Sí, pero que lo haga cuando yo no esté Está para vosotros Yo quiero que mi hijo cuando no esté en casa cante Wings Pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder El poder que nos dará ¡Victoria! Wings Pero que no lo haga en frente mío No está mal, eh No está mal No está mal No está mal No está mal Está buena Está buena Estoy sintiendo un corto circuito ¡Sí, sí, es! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me acabo de excitar! ¡Uf! ¡Esto es fútbol! ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde está? ¡Fútbol! ¡Uf! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Fú! Senséa la canta, la canta Mauren Mendo Este hombre es un fenómeno No mola mogollón Al volando Decisión Hasta un lejano confín Difícil será sin temer Aquí estamos para ganar En el mundo digital ¡Uh! ¡Sexo! ¡Uh! ¿Batacaso? ¿Batacaso? Se muere el tren del hype Por favor Su abuelito tendrá que ir una Abajo de un puente Miren a su abuelito ¡Muy buena! ¡Ah! ¡Es muy buena! ¡Ah! ¡Es muy buena de verdad! ¡Ah! ¡Pah! Lo grabó resfriada Boluda No entiendo nada ¡Oh! 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 Les voy a contar Una pequeña anécdota La primera vez que vi Tamers Fue en el hospital Después de que me habían operado El apéndice Hermoso Ay Dios mío El opening de la saga de Hades Es tan sexo Primor Es así A tu mamá Kanashi miyori ¿Acaso existirá? Un amor ideal Un amor inmortal Por el mundo estará Por el mundo estará Y lo voy a encontrar Las lágrimas de amor Muchas gracias afición ¡Mob! Ya es a por los dos meses ¡Mob Psycho 2019 Just Resubet for 2 months Hola Tem Plata Gracias Está lindo Está lindo ¡Uh! ¡Pap, pap, 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 pap! Que te ilumine la eterna luz Pero este es el opening 2 ¿Qué acaba de ocurrir amigo? Amigo 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 Esta mujer no me acuerdo como se llama Pero cantaba tan bien los openings ¡Opa! ¡Ay! No me digan que van a usar la de Elon Quinn No me digan que van a usar la de Elon Quinn ¡Sí! ¡Certado! ¡De más! ¡Que ya no puedo hacer! ¡Estoy perdido! ¡De más! Todo mi mundo se ha vuelto distorsionado Lentamente las amas Como si nadie ya no me puede ver Si mi país, mi pueblo, fue masacrado por españoles Y el oro que nos robaron Se usó para educar a la chica Que está cantando este opening Entonces todo ese sacrificio de vidas Valió la pena ¡Echí! Se hizo propone paz Vengo de mensajero entrando a terreno enemigo Mostrando su mensaje No hablo con chupapijas Ay, eso es horrible Lluvia de palomas Y se labia la que Pa, 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 pa Ayer te dije adiós Estoy protegido por las estrellas Os digo adiós, adiós, adiós Os digo adiós, chavales No ha molado mogollón todo esto Todo esto no ha molado mogollón Os digo adiós, chavales Os digo adiós Adiós, adiós, adiós Fuera de aquí Te vas a giro Que brutalité Sol la voz Males son Y me voy Quiero volar contigo por el cielo Te daré Mi amor Solo a ti Quiero Que tots dos Obrin les ales I tens junts maratons Anant pel cel Somí en plegar ¿Qué? ¿Qué es esta peruaneada? ¿Qué es esta peruaneada? Es catalán El catalán no es un idioma Give el ciudadano No Bienvenido En En Cataluña Perdón 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 Tengo que decirlo Pero les voy a decir algo más Todavía que puede hacer Enojar peor a la gente de Cataluña El Real Madrid Es mucho más grande que el Barcelona Seguimos ¡Tengo que decirlo! ¡Tengo que decirlo! ¡Tengo que decirlo! ¡Tengo que decirlo! Porque yo estaré ahí Ya verás Aunque mil tormentas dueldan Cuando de noche llegues a tu casa Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sexo! ¡Uh! ¿Y esta pornografía? ¡Steve Yen! ¡Muchas gracias por el Prime! ¿Y esta pornografía? Quieras ser un niño que olvidó crecer Para estar hablando contigo una vez más Robando las flores de tu jardín Y decirte las cosas que no pude decir Buscaremos la luz que irá iluminando un mundo que parezca pequeño Al lado de nuestro amor Con la ilusión de volver a ser como ayer Ven, ven, lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Dame tu mano Siempre habrá un motivo para sonreír Ven, ven, lejos de los malos sueños Donde nuestro amor no sienta miedo Volaremos juntos Sin temer la oscuridad Tú y yo ¿Cómo mola mogollón, tío? Esto ha molado mogollón ¡Hola! Claro, este es el ending y yo puse el opening ¡Qué mongólico! ¡Qué mongólico! ¡Qué mongólico! Pero si... Pero ¿por qué nadie me dijo que era retarado? Pero ¿por qué nadie me dijo que era tan down, boludo? ¿Por qué no me avisaron? ¡Ah! Pero ustedes están... Pero ustedes, ¿por qué no me dijeron ¡Sos red ahora, abuelo! ¡Ah! Prova el nuevo Comfort concentrado El perfume que mereces a un precio que no imaginás ¡Oh! ¡Más disimular! ¡Sé que quieres echarle a llorar! ¡Pero solo estás! ¡Porque yo llenaré tu soledad! ¡Oh! 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 Amigo, ¿me pueden averiguar el nombre del cantante? Le quiero, le quiero mandar un mensaje privado y decirle que lo amo. ¡Qué voz! Ven y quédame, yo jida y no lida, ni dame, yo ni kawakana, le crevas. Recuerda, amigo, que eres líder del equipo, tu fuerza no es del cuerpo, sino de tu mente. Conoce bien al que liderara tu era, él es más listo de lo que tú esperas. ¡Arikeno, llumeo, ya que asume, saigashimono! Nuestros sueños propondré, debemos juntar, un beso escondido. Vente conmigo, vámonos ya, esto va a comenzar. Súbete a bordo, vámonos ya, lo vamos a encontrar. Siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, atacó, no atacó, lo que nos judió. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar, porque no sexo. La cantó Ansu esta. Soy en top, I can't get no, sin venir como años atrás, cuando nada me hizo jurar, no sé calmar mis deseos. La rutina es una roca cruel. I want to change the world, yo la tuta ya sasurí, takarau mirai, el mundo es tu ideal. ¡Ve, cambia! Que nos enseñó Inuyasha, aunque ames a una mina que no podés tener, te podés coger a otra y hacerla enamorar sin problemas. ¡Grande Inuyasha! La cantaba Yuri Fox esta, Yuri Fox es puro sexo. Che, hay un evento de anime en mi país ahora en unas semanas. Evento de anime, en vez de invitar a gente como Leon Richo, ¿qué carajo tiene que ver Leon Richo con el anime? ¿Por qué no invitas a Yuri Fox para que cante? ¿A qué mierda me interesa Leon Richo que habla de abogacía? Con Yuri Fox que es puro sexo. Invita a Calatras, invita a Ilu TV. Rulombo. Marito Baracus. Invita a Ilu. Si fuera envidia pediría que me inviten a mí. Quiero que inviten a Ilu. Quiero que inviten a Ilu. Pero no puedo decirle que se quede en mi casa. No puedo decirle que se quede en mi casa. No puedo decirle que se quede en mi casa. Esta flor fue la luz de la oscuridad que no pienso dejen que se quede en mi casa. Mira a Imana, mira en el que está. De que se cruzó todo el mundo yo ni. Ahora que ya no puedo decirle que se desahogaste. A mí como niña llora sin su corazón. Aunque ya me llero y me aterramaste. Como niña que no deja de llorar. Aunque el mañana ya no tenga salvación. Y un rojo de calor. Si me descaigo la mig de sonar así esperando te estoy. Y al final del camino que no floris. Que los pecados que has comido no te andalguis. La vera en emoción sin surtidas. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga hacia nosotros en nuestro reino. Libre de los pecados. Y perdona a los pecadores. Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero perdonan estas ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofensen. Muchachos hay que tener cuidado. Empiecen a rezar porque esta no se invocó un demonio. Dijo Perú. Dijo Perú. Acaba de decir Perú. Acaba de decir Perú. Dijo Perú. Dijo Perú. Dijo Perú. El poder nuestro es. Y seremos. Los problemas son para ti. Solo un juego sin más. Somos fuertes. Siente el poder Dragon Ball. La humillación te mantiene a tu lado. Es la agonía de nuestra venganza. Sus libertad lo que busca tu alma. Ahora conoces las humillaciones. De las que fuimos un día presa. Mueve mi cuerpo. Dirige mis flechas. Siempre lo voy a decir. Si hay un opening. Cuando yo me muera. Cuando yo me muera. Y ustedes estén todos en mi funeral. Peleándose por mis pertenencias. Quiero que suene el opening latino de Digimon. Quiero que suene. Está bueno el español. Y se los voy a poner bien. Porque está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y evolucionaba. Está fuera de control. Está bueno. Miren. A ver. Sabemos que los españoles. Ay. Ya me estoy quedando sin voz de nuevo. La puta madre. Sabemos que los españoles. Agrandan todo lo de ellos. Como agrandan a jugadores. Como Pedri o Gabi. Pero está bueno el opening. ¿Ya tomaste las pastillas abuelo? No. Literalmente. Las tengo ahí. Las tengo que tomar. Acá están. Las tengo que tomar. No. Cosas quiero tener. ¿Qué le vas a hacer? Soy avariciosa. No lo sabes. Tien. Dándan el心 hícaro y vengas, en ese brillante ángel. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te caiga el clavo. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo. Todas las cosas que no hay, no hay muchas cosas. Han pasado mil cosas que ahora no lo haremos recordar. Ha pasado más cosas que nunca, y no hay muchas que no recordaremos. Aquel noy, aquel nen, son siluetes, siempre voy a olvidar. La Lía Manú, Ayuasake Puyo. No dejaría de un gris a este amor, por siempre resonará. Nos cruzamos sin querer, todos deben entender. Soltaré mi amor, en un grito de pasión, porque al enfrentarte yo, realmente comprendí.